Nuestros ojos deben tener cuidado, mantener bien percadidos, las repientes bien percadidas Rápidamente, no más estar esperando para que le des un machete y muere, no Más o menos la paloma, la paloma es paz La paloma desde muy antigüedad, antes desde mucho la han utilizado como símbolo de paz Así a nosotros, tengamos con paz Más o menos la paloma Porque el que nos sigue es muy astuto también Pero el Espíritu Santo no nos va a dar solos Matar, quita la vida, haz de sufrir, incomodar, no va a estar, apagar el brío Alguien por ahí puede decir yo no mato, pero alguien te puede apagar el brío ¿Sabes por qué? Te va a apagar tu felicidad El desadimo Las indiferencias Las emociones Baja el brío El corazón del hombre es muy engañoso Mata, te destruye Así es el enemigo, Satanás, es el enemigo El ladrón viene o viene sino para matar o para destruir Mantengámonos alerta Mantengámonos precadios Dios, no dejes que nadie te quita el brío No dejemos que nadie te quita tu felicidad Por eso necesitamos estar en el rebaño ¿Cómo? Necesitamos congregarnos Necesitamos leer su palabra Necesitamos estar en el redil Porque allá hay pasto Hay agua Hay bendición Y en la casa de Jehová Van a leer varias líneas ¿Por qué? Porque el pastor, el buen pastor Nos alimenta Nos cuida Nos lleva por manos Nos lleva por aguas Van a leer justicia Si hace que ella bien Pero Jehová es tu pastor Cosas inesperadas Los jóvenes Las jovencitas Los jóvenes Cosas inesperadas Las emociones Está bien Algo no sale bien Que no te da Que apague el brío Está bien Jehová Tiene algo especial Mejor para ti Gloria a Dios Dios quiere deshacer Lo que Dios Perdón El enemigo quiere deshacer Lo que Dios ha prometido Lo que Dios ha anunciado Dios los conoce Dios te conoce a ti Pero el enemigo quiere deshacer a vos Pero no va a poder Primero de los 5, 8, 9 Dices No lo busquen Dices Y ser sobrios Y verán Porque Nuestro adversario El diablo Como alión Lugiente Anda alrededor Buscando A quien Mejorar El diablo Significa muchas cosas El diablo Es cambió Un diablo El diablo Satanás Es mentiroso El padre De las mentiras El que divide Por eso Pedro Nos da A su certeza También Para que Pedro Se unen Pedro Dice Ser sobrios Ser Empezados Porque Nuestro adversario El diablo Como alión Lugiente Anda alrededor Buscando A quien De igual Los jóvenes Estén cuidados Por las redes Sociales Nos ordenamos Alegros Por internet Mantengamos Bien alerta Velemonos Por quien Chateamos Mantengamos Bien alerta Porque el diablo No se cansa Día y noche El enemigo No nos cansa Bien Satanás Nos odia El enemigo Te desprecia Te hace La diferencia Pero hay Dios Que te ama Hay un Dios Que te aprecia Que te quiere Bien Por eso Necesitamos Ser Parte Del Rebaño Las razones Ahí están Las razones Nos están dando Porque ahí está La salvación La razón Es porque Tenemos enemigos Que habla No chiría No se cansa Tenemos que Llegar Nosotros Él es Como El Leona Leona Lleona Que habla Buscando A quien Morar Dirán Que no Los engañen Conocentes Dos Ocho Muchas Cosas Mirá Que no Los engañen Dice Pablo También Gloria Jesús Capítulo 10 Versículo 12 Aquí es donde Aquí es donde Mi corazón Se parte Dios Estaba haciendo Milagros Dios Está haciendo Milagros Muchas cosas Mi corazón Se parte Porque En el Versículo 11 Jesucristo Estaba Anticipando A su muerte Estaba Anticipando Su gloria El triunfo Él A Él No le quitaron La vida A Él Nadie Pudo quitárselo Él Él mismo Se entregó Como cordero Llevado A Matadero Como cordero Llevado A matadero Sin manchas Sin culpas Sin maldad Él Llevó Nuestros Pecados Alguien te Señala No te Precubes Él Hacer Justicia Por ti Jesús Ha Venido Por ti Al rescate Jesús Dino Por nosotros Al rescate Como lo hizo Con el Ciego Cuando se Enteró Que Fue Expensado Jesús Fue Atraviente Con el Ciego Al rescate Está en Capítulo 9 El Ciego En ese Entonces Estaba Corriado De Muchos Falsos Cristales Muchas Circunstancias Muchas Indiferencias Muchos Rechazos Pero que En ellos En esa Persona Caerá El juicio De Dios Sobre ellos Caerá En su juicio Él Porque Ellos Traen Piedras Ante Ti Pero No Es contra Ti Es contra Jesús Los Pariseos Tenían piedras En la mano Cuando Estaba Jesús Con el Ciel Jesús Alejo Que Cristo Nos Aleja De Nuestras Vidas No Dejemos Que Ni Nada Ni Nadie Nos Aparte En Sus Caminos Que Esas Fieles Vienen Contra Ti No Vienen Contra Mi Viene Con Mi Pastor Por Excelencia Ten Cuidado Porque El que Me cuida Es Mi Pastor Gloria A Dios Voy a Recalcar En Esos Versículos El Traum Viene Su Para Matar Y Matar Y Destruir Yo Te Pido Para Que Tengan Vida Y Para Que Tengan Abundancia Joven Allá Joven Con Internet Y Todos De Lado Ollamos A Las Pasiones Ollamos De Las Cosas Que Nos Hacen Caer Que Nos Hacen Desviar De La Vida Y Abundancia Que Está En Cristo Jesús Las Drogas De 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 Paz La Progadieron De Ejepas Cristo Te Da La Salación Cristo Es La Solución Cristo Es La Vida Y Es La Vida Es Vida Inondancia No Por Una Per Esa La Ternidad En Esta Tierra Va a haber Muchas De Difficultades Pero Siempre Vamos a Salir Vamos a Dar En Victoria No No Va a Ser No Va a Ser Fácil Pero El Pastor Te Va a Dar El Camino Te Va a Dar Para Que Siga Siempre Ese Camino Pero Lo Más Hermoso Es Que Algún Diablo Hasta Comer Ahí Está La Vida Ahí Está La Vida Y La Vida Senteramente Por Eso Cristo Estaba Dado Su Glorio Su Triunfo Su Victoria Él Estaba Anticipando Su Mueve ¿Sabes por qué? Y no lo digo yo Dice la palabra Yo soy el Nuevo Pastor Versículo 11 El Nuevo Pastor Subirá Por Las Ovejas Ah Es que El Es que Ese Pastor No Te Visita Que Dios Me Emprende El Diablo Porque Estamos Acostumbrados A ver Al Hombre Nada Más El Hombre No Pueda Ser Dado Y Solo Cristo Va Ser Por Ti Por Eso Que Muchos Estos Son Presa Fácil Para Los Dos Por Eso Que Muchos Llegan A Ser Cabritos Ah Porque El Pastor Dice Porque Rudy Dice Porque El Lidia Dice Porque Esteban Daniel Dice Porque Van a Nancy Y Si No Dice Que No Vas A Ver La Biblia Y Si No Dice Que No Vas A O No Vas A O Y Si No Dice Que V A Si No V Y Si No Dice Que Te congregas No Te congregas Va a estar contigo Allá afuera O no Lo va a estar No Va a estar El que va a estar contigo Es El Espíritu Santo En esta Cuánto Nos enseña Cuánto Tipos Cuánto Cosas La Puerta El portero El que abre Sería El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está contigo Va a estar Aprendiendo Algo Que va a estar Beneficioso Para ti De lo contrario Pero no Pero ese 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 Espíritu Ese Ese El portero Debe estar alimentado Debe estar atento Debe estar Siempre En las cosas Espirituales Para que tú Entiendas El juego Para que nosotros Entendamos Algo En la zona Que da su vida Por nosotros Cuando entendemos Eso Vamos a entender Lo que Cristo Hizo Por nosotros Nada Ni nadie Va a dar su vida Por ti Cuando ves Nadie Es Nadie Solo Cristo Lo hizo Allí vamos a entender Quien es nuestro Buen Pastor Allí vamos a entender En nuestra privacidad Allí vamos a entender Quien vamos a estar siguiendo Porque Porque Él es el Quien dio Nuestra vida Él es el Quien dio Nuestra vida Y también Él es el Que dio Su vida Por nosotros Por eso Necesitamos Ser parte De este rebaño Gloria a Dios La pregunta Ahora es ¿Estás tú En el rebaño? ¿Quieres ser Parte De este rebaño? ¿Quieres ser ¿Quieres ser Una oveja? Cristo Lo hizo Primero Cristo Hizo Una oveja Primero Como Cordero Fue llevado Al montaneo No Vio Su boca Llevó Todos Nuestros Pecados Ahora ¿Quieres ser Tú Parte De este rebaño? ¿Quieres ser Yo necesito A Dios Yo siempre Necesito A Cristo Deberías Tomar En cuenta Siempre Te dio La salvación Me ha dado La salvación Me ha guardado Siempre Como el pastor Acá Cuando prepara Su mensaje El Espíritu Santo Nos da Para que nosotros Podamos Sanar Nuestras heridas Así es nuestro Pastor Así es siempre Se mueve Pero primeramente Tenemos que aceptar A Jesucristo En nuestros corazones Primeramente Eso es Primeramente Eso es para que Entiendas El que va a estar contigo El que va a luchar contigo Es Cristo El que va a responder Por ti Es Cristo En aquellos tiempos Decían que los pastores Daban su vida Por sus ovejas Por los lobos Por los ladrones Ahora En estos tiempos Cristo te dice Amado Hijo mío Yo di Mi vida Por ti Yo había dado Mi vida Por ti Quiero bendecirte No más No vayas Por este camino Sígueme 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 Y te da De esa vida Y la abundancia Ponga sobre sus pies ¿Quieres ser parte De ese remano? Estamos en el remano ¿Quieres tener Esa seguridad En tu vida? ¿Quieres tener La salvación En tu vida? ¿Quieres tener El remano Constantemente? ¿Quieres tener Ese remano En tu vida? Cristo es la puerta Hago tocando La puerta En tu corazón Siempre Cristo Hago tocando En tu corazón Siempre Cristo es la puerta Cristo es la solución Cristo es El buen pastor No digas Aún No sigas Aún El hombre Te jaja Mil veces 50 mil millones De veces Cristo Te jaja Te ha dejado Por vergüenza Entrega tu vida A Jesucristo Él quiere Serte libre Alguien quiere Apagar tu río Por un momento Hicieron Apagar tu río Cristo Fue la solución Cristo es la solución Pero primero Él te dice ¿Quieres ser Parte del remano? Yo si Quiero serla Siempre Gracias Jesús Gloria a Jesús Gracias Padre Yo soy El buen pastor El buen pastor Subirá Con las Oídas Más del mentiroso Solo vive Robando Vintiendo Y ya no me mides A ese Falso Ya no me mides A mí Mira Quien Que Dios Mira Mira Quien Estuvo En la cruz Por mí Por mí Por todos Acá A ese Tienes Que ver Espíritu Santo Hay muchos rechazos Alguien Te ha rechazado Mira Quien 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 Que Dios Subir El Por mí Mucho Quien Conmultir Te Con Olvíes A ella Quien 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 Hacerte Infeliz Pero no Va Poder Saber No Quien No Quien Porque En este Momento Te Dice Ven A mí Yo Dí Mi Vida Por Ti Alabado sea Dios Cristo Cristo Yo Te Amo Cristo Yo Te Amo Tú Amo Tú Jesús 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 Cristo Yo Te Amo Cristo Yo Te Amo Tú Amo Tú Tú Amo Dios Amo Amo Tú Amo No Si Dios Amo Si Amo No Te Amo Amo ¡Sí a ti, la poros y la poros a ti! Cristo te amo 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 Señor Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo